Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Aquí defensa, Pau. Estàs molt junt, aquí no pots defensar-nos. Vés a prop. A l'esquerra, vés a l'esquerra. A l'esquerra, Pau. A l'esquerra, vés a l'esquerra, vés a l'esquerra. A l'esquerra, vés a l'esquerra, vés a l'esquerra, vés a l'esquerra. A l'esquerra, vés a l'esquerra, vés a l'esquerra. Vés a l'esquerra, vés a l'esquerra. Vés a l'esquerra, vés a l'esquerra. Vés a l'esquerra. Vés a l'esquerra, vés a l'esquerra. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bum! ¡Incensos! ¡Vinca, Sanculón! ¡Vinca! ¡A ver, la arribada, eh! ¡Un nom, un nom! ¡Añasteba! ¡Incensos, Aneu! ¡Vamos, Bum! ¡Variento! ¡Aneu, que no pasen! ¡Abrinos! ¡Abrinos! ¡Bona! 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 ¡Bona ¡Vamos! ¡Nación! ¡Ración! ¡A prices La KISS! ¡Vete cru scanned! ¡Nación! 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 ¡Gracias! ¡Presión! ¡Presión! ¡Jugó ahora! ¡Jugó ahora! ¡Jugó ahora! ¡Anamo! ¡Adiós! ¡Que no pase! ¡Presión! ¡Lo mande! ¡Presión! 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 ¡Empujamos! ¡Lidia! ¡Presión! ¡Abajo! ¡Dilumbre! ¡Presión! ¡Presión! ¡Alvaro! ¡Qué raíz! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La línea, la línea, abajo, vamos con él. La línea, abajo, vamos con él. Vamos con él. La línea, abajo, vamos con él. La línea, abajo, vamos con él. Gracias. 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 Álvaro. 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 ¡Qué bueno! ¡Los abaltos! Bien, Caribú, bien, bien. ¡Los abiertos! Veniendo a la prensa, ¿eh? ¡Sanquí! ¡Volver! ¡Molver! ¡Molver! ¡Abre! 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 ¡Déjame ahí! ¡Abre! 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 ¡Jubbe! 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 ¡Au! 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 ¡No está seguro! ¡Venga, vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Emilio! ¡Está la! ¡Alejado, Puché! ¡Alejado, Coña! ¡Alejado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Abajo, banque! ¡Abajo, abajo! ¡Vuélve! ¡Viva,burve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!